Y que quede claro para los compañeros de la prensa, ¿sí? Que quede claro para los compañeros de la prensa. Se tomó una bandera por el Partido Verde Coloquista que representa Enrique. ¿Sí? Por eso Sanrique te da la cara. Yo me sumo como coordinador de Silvano y digo, lo quitamos porque no es Silvano. ¿Sí? Es el Partido Verde Coloquista de México. Es el Verde Coloquista de México. ¿Ha retirado cadenas? ¿Ha retirado cadenas en este momento? ¿Por qué motivo? Porque no se vale, vaya, que le vayan a reclamar a Rosengo, al ayuntamiento, no a La Gacera. Creo que el problema es en el ayuntamiento, no en La Gacera. Bueno, pero usted insistió en un principio... No, yo no insistía nadie. Cuidado. ¿Tenemos grabado, eh? Por eso me insisté. La Gacera, por favor, a que salgan, porque vamos a cerrar, ¿eh? Tienen 20 minutos. Vamos a cerrar. Vamos a hacer una carena y candado y vamos a cerrar. 20 minutos. No, 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 es que quede claro, ¿eh? Estás mala, ahí te pagan, mira. No, es que usted mencionó... Cuidado con tu boca. Tengo la grabación. Cuidado con todo esto, y me lo vas a enseñar. Cuidado con tu boca. Sí, doctor. Cuidado con tu boca. Tenemos la grabación. Bueno, perfecto, yo no insistía a nadie. Había que tomar medidas. Sí, te puedo decir que los vecinos que aquí me los puedes tomar, ellos fueron... Perdón que te meta la grabación o la entrevista, pero mira, voltea, por favor. Sí, no, te escucho. Ellos fueron los que se acercaron a nosotros. A ver, eso es lo que hiciste usted, doctor. A ver, eso lo mandaron. Eso es lo que está incitando usted, pero que está incitando que golpee a nuestra compañera, ¿no, doctor? Sí, 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 y a ti te voy a golpear yo, sí, señor. Ah, bueno. Nada más. Costa, que está grabado, ¿eh? Está grabado. Graba las cosas que quieras. Graba las cosas que quieras y a la hora que quieras. Bueno, ya me conoces, ¿cómo soy? Bueno, estoy tranquilo. Nos retiramos como... Mejor nos retiramos como... Ya me conoces. Yo no me lo conozco. ¿Ya me vas a conocer? Oye, Enrique, pero lejos de beneficiar, vemos que se distorsionó todo este tema. Con la acción que está haciendo aquí el doctor, pues... Atacando a los medios también. No, no atacó. Amenazándonos también. No, no te está amenazando. Bueno, yo por lo menos no lo escuché o no sé si... Está grabado aquí, está grabado, ¿eh? Está grabado, ¿eh? Está grabado, ¿eh? Qué mala que quieras poner, hombre, carajo. ¿Eres consciente de lo que acaba de suceder? ¿En contra de un servidor? Claro que soy consciente. Ah, en el caso ahorita. Y acaba también de amenazar aquí al compañero. Digo, nada más te pongo de conocimiento. No lo vi, estaba en la espalda. No lo vi, estaba en la espalda.